Muy buenas a todos, soy GranninGain y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Sementerising Grand Cross Y evidentemente hoy os traigo este vídeo que no podía faltar porque dentro de unas horas, minutos va a salir el van del purgatorio Y hay todavía muchas pero que muchas dudas que solventar o por lo menos que me habéis comentado por redes sociales, por comentarios de Youtube, por el Discord, etc, etc, etc Así que por eso os traigo este vídeo, ¿no? Y sin más dilación, chicos, antes de empezar con el vídeo, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco y apoye tanto a mi cual canal, muchísimo, ¿verdad que sí, chicos? Entre tú y yo, que sé que no estás suscrito, se agradece muchísimo la suscripción, que sé que me ves bastante de mis vídeos Así que bueno, así llegamos prontico a los 8000 y, pues bueno, es un win-win para los dos, ¿no? También tenéis el Discord por aquí abajo en los comentarios y en la descripción por si queréis uniros para hablar con más de la comunidad, ¿vale? Hablar con más personas de la comunidad, formar entre nosotros una comunidad también En fin, infinidad de cosas, también tenéis minijuegos, waifus, muchísimas pero que muchísimas cosas, ¿no? Y tenéis mis redes sociales, arroba granigame, tanto en Twitter como en Instagram, por si queréis preguntarme dudas sobre GranCross Hablar conmigo, estar hablando de mi contenido, etc, etc Y si os gusta, pues, este tipo de vídeos y demás del canal, pues podéis compartirlo, que siempre os agradece muchísimo, ¿verdad que sí, chicos? Sin más dilación, vamos a darle caña ya de allá al vídeo, que para empezar vamos a comentar muy, pero que muy, 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 muy brevemente Lo que vendría siendo las habilidades del bundle purgatorio, muy brevemente, chicos, rápidamente Dice, la primera habilidad, inflige daño de detonación equivalente al 21% de la vida máxima a todos los enemigos Es decir, ¿qué es daño de detonación? Es un 20% adicional, ahí lo estáis viendo en pantalla 20% de daño adicional por orbe en el indicador de movimiento definitivo del objetivo Es decir, cuanto más orbes de movimiento definitivo tenga el objetivo, más fuerte va a pegar, bam Y cuanta más vida tenga, bam, más fuerte va a pegar Así que bueno, a level 2 es un 14% y a un level 1 es un 9% Luego tenemos lo que vendría siendo la habilidad esta de Gifto, ¿no? La que le da a Eleizu, la revive por decirlo así Y digamos que se queda sin todo el tema de la inmortalidad, ¿no? Lo cual, la verdad que me dio bastante pena, pero bueno A level 3 lo que hace es que aplica un efecto que cura la vida disminuida de todos los aliados en un 50% Al comienzo de un turno aliado y aumenta la vida máxima en un 30% durante 3 turnos Y ya sabéis que esto de que aumente la vida en un 30% es una burrada Porque ya sabéis que os he dicho antes que cuanta más vida va a tener este bam, más fuerte va a pegar Por lo tanto esta habilidad es una pasada, una burrada y lo que lo hace tan y tan fuerte Aparte a level 2 es un 30%, ¿vale? Y también un 20% aquí durante 2 turnos Y ya luego a level 1 un 20% al comienzo del turno Y un 10% durante 2 turnos Así que evidentemente el mejor es el level 3, como siempre, ¿no? Luego tenemos el movimiento definitivo o la ultimate, como queráis decirlo, ¿no? Que inflige un daño equivalente al 30% de la vida máxima a todos los enemigos Ya sabéis, el movimiento definitivo también pega en base a la vida Cuanta más vida tengáis, más va a pegar Luego dice multiplicador 3% Y por aquí esto es lo que, digamos, los porcentajes que hay a medida que va subiéndole la ulti, ¿no? En lugar de un 30% llega al 33% a level 2 36% a level 3 39% a level 4 42% a level 5 Y 45% a level 6 Dice, en 6 de 6 la habilidad gana ruptura Esto es una especie de bonus que le han puesto a lo que vendría siendo los movimientos definitivos Por lo menos desde el Ban Festival del Purgatorio Ya veremos en próximos festivales Pero por ahora han puesto al Ban Festival del Purgatorio Que si lo haces 6 de 6 Si lo sacas 6 de 6, es decir, al máximo Se le añade la habilidad de ruptura Gana la habilidad de ruptura La cual te hace tener, digamos que mira, la habilidad de ruptura, si no recuerdo mal Dice por ahí, por 2 de daño contra enemigos pulidos Es decir, hace un por 2 de daño contra enemigos que se buffen, ¿vale? Que se suban las habilidades y demás Lo cual está muy, pero que muy bien este movimiento definitivo de Ban del Purgatorio Es tremendo Y luego tenemos por aquí lo que vendría siendo todo el tema de la pasiva Que dice, cuando el indicador de movimiento definitivo del héroe se llena Debido al uso de habilidad, movimiento de habilidad o aumento de rango Aumenta la vida máxima en un 8% durante 3 turnos Lo cual, la pasiva también le condiciona muchísimo Ya que le aumenta la vida y es muy, pero que muy bueno para Ban del Purgatorio Un máximo de 5 acumulaciones Y limpia las desventajas que disminuyen las estadísticas Es decir, limpia los debufos Lo cual está muy, pero que muy bien Y lo del indicador de movimiento definitivo es muy, pero que... Está muy, pero que muy bien también O sea, hace que se llene vuestro medidor de movimiento definitivo Porque va a aumentar el rango y demás O sea, tremendo Tremendo básicamente la pasiva Sin más, luego aparte de eso Muchos preguntáis Oye, ¿hace falta tener a Arturo? ¿Hace falta tener a Arturo? Lo mejor... Lo mejor, no voy a comentar a Arturo A Arturo, tranquilos chicos Lo mejor es tener a Arturo Pero ahora, aunque se vaya el banner Como lo han incluido en el banner de humanos y gigantes A lo mejor tenéis la posibilidad de que os salga Y ahí está, ¿no? Si os sale pues tremendo Y si no pues nada Ban del Purgatorio en sí es un muy buen farming Sirve para tanto PvE O sea, porque ataca en área Como para PvP Me recuerda un poco a los Bane Esteban, ¿vale? Me recuerda un poco a los Bane Porque el tema de ataque en área Está chetado Es increíble Un increíble personaje Aparte, el banner El banner en sí Pues digamos que es un banner tremendo Un banner creo que es muy bueno Ya lo comenté el otro día El otro día comenté un poco más enfocado A por qué no deberíais de tirar Para los que evidentemente no tenéis diamantes ¿Vale? Penséis tipo Bueno, vale Tampoco es tan malo el que no vaya a tirar Porque viene esto, esto y esto Y me da tiempo para ahorrar para lo siguiente Y demás que viene, ¿no? Luego 300 diamantes Nos aseguramos un SSR 600 diamantes un SSR Y lo más importante A los 900 nos aseguramos a The One Y a Ban del Purgatorio ¿Vale? Chicos Es un banner con personajes muy creo que muy buenos Con The One King Festival Los Bane También tenemos a Sariel Tenemos a Altarmiel Tenemos a Chandler Personajes increíblemente buenos Como también Ludofiel Valenti MK2 Derieri Roja Tremenda Esta es por Waifu Solo ha entrado por Waifu Así que... Luego Escanor Verde Que bueno, Escanor Verde está en todos los banners Pero como es el papucho Dentro de lo malo es pasable Luego Arturo Verde También es muy pero que muy bueno Y ha entrado en lugar de la Dian Verde y Mono Porque creo que Nagato dijo Nagato es un youtuber inglés ¿Vale? Dijo Votada no sé qué, no sé cuánto A Arturo Y creo que le incluyeron como 30.000 votos Así que por ahí está Pero también... Tampoco es para quejarse Al fin y al cabo es muy bueno Luego Liz también sirve de algo Para el Demon Gris sobre todo No mucho pero más por colección Que otra cosa, ¿no? Pero ahí está Luego Demon Meliodas Que está en todos los banners Pero a lo mejor siempre hay alguien Que no lo tiene Yo incluso no lo tengo 6 de 6 Lo tengo bastante subido Pero no 6 de 6 Así que... Es un personaje que han regalado mucho Pero ahí está Está bastante bien Luego tenemos a Eisting Que también está muy bien Eisting Azul Las dos Eisting están Que vienen muy pero que muy bien Además que le van a incluir Skin exclusiva Dentro de la segunda parte Del segundo aniversario Que no es el segundo aniversario De la global Ya habréis visto el vídeo Nanasi también por aquí Que es muy buen personaje Para llevarlo también de cuarto En el equipo de ban Y Sin que bueno Por aquí está, ¿no? Sin más, ¿no? A ver ¿Qué te recomiendo? ¿Qué te recomiendo? Si tienes 300 diamantes Tírale al banner Están todos los festivales Hay personajes muy buenos Si tienes 600 también Si tienes 900 también Tírale todo lo que puedas Básicamente Si tienes... Ahora Dice Tengo 300 tal Pero no tengo a Arturo No tengo a Arturo Eh, amigo mío Da igual que no tengas a Arturo Da igual que no tengas a Arturo Porque es que te va Te va a venir de lujo Conseguir dupes O conseguir al propio The One Conseguir a los Vayne Intentar conseguir algún festival Ya de por sí es una... Es que esto es una oportunidad de oro Una oportunidad de oro ¿Y por qué es una oportunidad de oro? Por lo siguiente Porque el banner Tiene rate up ¿Vale? Hay un 4% de SSR Que normalmente suele ser 3% Y aparte el banner Tiene un 0,25% De rate up Para los festivales Es decir Que hay más probabilidad De que salgan los festivals Por lo tanto Están muy pero que muy bien Y si te sale cualquier personaje De fuera del banner No te puedes quejar Porque son muy pero que muy buenos A no ser que salga Alice O cualquier personaje de eso ¿No? Que dices tú entonces Está bien 1 Pero 3, 4 No, ¿no? Así que bueno Sinceramente es un banner Que yo le tiraría todo Le tiraría la hipoteca De la casa Van es un personajazo The One es un personajazo Los Vayne es un personajazo King no tanto Pero también sirve de algo Así que bueno Es el banner de los panas Aparte que está Chandler Un personaje muy nuevo Que ha llegado en el team De Demons Un personaje que ha llegado Con Zeldris Y que mucha gente no tiró También es Aunque no tengas a Zeldris Digamos que para mí El verdadero World Festival Era Chandler Chandler es un personaje Brutal Aparte de Sariel Tarmiel Hay personajes Tremendamente buenos Y yo diría Que tiraseis todo Que tiraseis todo Ahora Si tenéis en cuenta Lo del anterior vídeo Pues Podéis quedaros Con mi opinión De este vídeo O podéis quedaros Con la anterior del vídeo Sinceramente Si vas a tirar Si vas a tirar Ahora pensando ya con cabeza Y después de haberte dicho Que tirases todo Si no tienes Más de 300 diamantes O sea Si no tienes Mínimo 300 diamantes Para tirarle al banner de BAM Tiraré los 30 de respetito Y ya está ¿Vale? Porque entre tú y yo Si tienes menos de 300 Y no te puedes asegurar Ni el SSR asegurado Es como Para que vas a tirar Al banner de BAM Que si que puede salirte algo Pero para que Si ni siquiera Puedes llegar Al asegurado Para eso Asegúrate a los De Ragnarok O asegúrate A algún otro Warface Que vaya a venir Muy Pero que muy Cercanamente O algún Demon Tocho Imagínate Cusack Chandler Demon Si tienes fuerte Tu equipo de Demons y demás Porque es que Si tienes menos De 300 O si no Llegas a 300 Que el banner De BAM Dura un mes El banner Dura un mes Si no tienes 300 diamantes En un mes No te recomiendo Que le tires Osea Si no llegas Al asegurado De 300 No te recomiendo Que le tires Esquipea Y ve para El banner De Demons O ve para El banner De Ragnarok Porque es que Si no Ni 300 Ahí a lo mejor Que te sale Luego dices He tirado No he llegado Ni al asegurado Y no me han salido Prácticamente SSR O me han salido Muy malos Así que Ese mínimo Del asegurado Yo lo veo ahí Que mínimo Te asegures Para el de 300 Diamantes Y si te aseguras Ya para el de 300 Diamantes Pues de lujo Porque si te sale En cualquier personaje Pues va a estar Muy bien A no ser que Como ya he dicho Sea Liz Nanás Incluso Que dentro de lo que cabe Es bueno Pero hay personajes Evidentemente mejor Así que bueno chicos Yo sinceramente La conclusión es la siguiente Diría que Le tiraseis todo Y absolutamente todo La hipótica de la casa Personajes muy buenos Festival muy buenos Pero claro Lo que no veo Es que si tienen menos de 300 Es un poco Jugársela Jugársela demasiado Y Imagínate que No llegas Sales a ser asegurado Y si hubieses llegado Te toca Yo que sé Un festival Sabéis lo que os digo O un personaje muy bueno Es que ese es el problema Mínimo tener hasta el asegurado Mínimo asegurarte El poder tirarle Los 300 diamantes Y si no Pues no le tires Diría yo Si no tirarle Los 30 de respetito Como he dicho antes Y poco más Chicos Y también chicos Casi se me olvida Comentaros Vale Que menos mal Que me he acordado Vale Antes de Porque si no lo llevo A comentar Lo mismo Luego me decís Granny ¿Por qué no me dijiste esto? Pues básicamente Podéis esperaros Hasta el jueves Y diréis ¿Por qué hasta el jueves? Es decir Que no tiréis hasta el jueves Y diréis ¿Por qué hasta el jueves Granny? Pues básicamente Porque el jueves sacan los personajes De Ragnarok Y veremos a ver Cómo funcionan y demás Si a lo mejor os gustan más Os gustan menos Y ya veremos ¿No? Pero yo sinceramente También os recomendaría Esperar hasta el jueves ¿Vale? A ver qué se anuncia Y a ver cómo son los personajes De Ragnarok Pero si no Si no queréis hacerme caso En esta parte Haced caso Al otro Granny A lo que os está comentando La parte de Lo que os está diciendo Básicamente Tipo Haced esto con el banner Y tal Y omitid esta parte Que os estoy comentando Si queréis Pero yo sinceramente También recomiendo eso ¿No? Que Si puedes esperarte Esperaré hasta el jueves Y si no pues Haz caso A Drenin Que te está diciendo lo otro ¿No? Ya que soy yo El del futuro Que me he acordado De comentaros esto ¿No? Sin más Os dejo con el resto Del vídeo Espero que os haya servido Esta pequeña guía Guía entre comillas A la hora de Tirar O no tirar Al banner De banner El purgatorio De que es Lo mejor Que podéis hacer Si tenéis 300 y más Adelante Tirar todo Si tenéis De 300 O si tenéis Menos de 300 O no vais a llegar A ni siquiera 300 Y demás Pues simplemente No recomendaría Tirar mucho Y ahorrar Para futuros Banners Más tochos Porque es que No te aseguras Nada básicamente Así que sin más Chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Podéis dejarme Un pedazo de like Una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Voy a estar Tanto amigo Al canal Muchísimo Tenéis el discord Abajo en la descripción Los comentarios También Vale Busco admin Busco administradores Para el discord Así que si os lo ganáis Podéis ser Alguno de ellos Pero tenéis que Ganaroslo bastante Pero bastante bien Y nada más También tenéis mis redes sociales Arroba Suscribiros Y nos vemos En un siguiente vídeo Más Y nos vemos En un delicin Gran Cross Un saludito Chicos Adiós